Compromís por Orihuela se ha mostrado disconforme con las declaraciones de la Concejal de Educación en las que acusa a la Consellería de los problemas del Colegio Virgen de la Puerta. Tras esas declaraciones, desde Compromís se han puesto en contacto con la Consellería de Educación para corroborar lo que Cuartero ha manifestado y aseguran que la Concejalía tira balones fuera, miente y trata de crear de nuevo enfrentamientos sin sentido con el Consel. Así lo ha dicho el secretario de Organización de Compromís por Orihuela, Martín Borislavov, quien ha asegurado que desde Consellería nadie se ha comprometido a acabar las obras en agosto, sino a redactar la memoria valorada que estará acabada la semana que viene. Tras la realización de esta memoria, Borislavov indica que se deben licitar las obras y el proceso dura cerca de cuatro meses, por lo que insiste en que nadie se ha comprometido a hacer las obras este verano, porque los términos administrativos son imposibles de cumplir en este tiempo. Además, el secretario ecosocialista ha hecho hincapié en que las obras que tiene que hacer la Consellería y las que debe realizar el Ayuntamiento no están relacionadas de forma obligatoria, por lo que el Gobierno local puede hacer su parte sin problemas si lo desea antes de que la Consellería actúe. Borislavov ha recordado que al comienzo del anterior curso escolar tuvieron que desmentir falsas afirmaciones de cuarteros sobre el comedor escolar de Arneva y que hace unos meses fue Compromís quien se preocupó por informarse y hablar con la Dirección Territorial de Educación cuando faltaba un profesor en la Escuela de Adultos del IES Tader, por lo que desde la coalición ecosocialista afirman estar acostumbrados a mentiras y demagogias. Por último, desde Compromís por Orihuela han pedido al Partido Popular y a Begoña Cuartero que no inventen datos ni afirmaciones de otras instituciones para esquivar sus responsabilidades o crear polémicas, añadiendo que el PP ya ha demostrado que no desea gestionar colaborando con la Consellería únicamente por motivos partidistas.